Se restableció el sol, pero precedido por un adjetivo, nuevo sol. Vigencia, 24 años. Y desde hoy, 15 de diciembre, ya no hay nuevos soles en el Perú. Cuéntenos, ¿por qué se ha tomado esta decisión? ¿Y qué consecuencias prácticas tiene para el uso de todo lo que es cheques, documentos, contratos, etcétera? Correcto, muy buenos días. En principio, este, es una iniciativa del Congreso de la República, cuyo objetivo, pues, es que hay que adecuar la norma también a los usos y costumbres. Por un lado, va a agilizar las transacciones, se va a quitar el adjetivo nuevo, y por otro lado, la va a adecuar a lo que ya se viene empleando hoy en día. Hoy en día vemos que toda la población emplea el término soles, no emplea el nombre completo nuevo soles. Vemos que, por ejemplo, los chicos y los jóvenes van creciendo con el término soles. Los turistas vienen y escuchan soles, pero ven en los billetes nuevos soles. Entonces, de alguna manera, esto va a servir para adecuar las normas. O sea, la norma se está adecuando a la realidad nacional para dar una mayor fluidez y facilitar las transacciones. Ese es el objetivo de esta norma, repito, de una iniciativa del Congreso de la República. Pero, señor de la Merena, está pensando usted en términos pre-digitales y demasiado nacionales. Yo tengo relaciones con bancos extranjeros. Están acostumbrados a que yo hable de nuevos soles. Y de pronto, un día, hablo solo de soles. ¿Qué me van a contestar? ¿Cómo es esto, señor Carballo? ¿Con qué moneda está trabajando su país? No, los bancos extranjeros no trabajan exactamente con el nombre completo, sino con siglas de tres letras generalmente. Entonces, la nomenclatura de la moneda peruana internacionalmente para lo que es compras por Internet o con transacciones con el sistema financiero mundial es PIN, P-E-N, PIN. Entonces, no va a generar ningún problema en ese sentido. Y si es que se va a hacer un cambio, será también de forma gradual, de manera que no va a haber ningún problema en la parte informática, que es lo que más... Claro, podría... Ahora, tienen que dar el ejemplo ustedes, el Banco Central de Reserva. ¿Desde cuándo tendremos billetes y monedas que digan soles? Y esto, ¿qué es lo que piden que los ciudadanos hagamos? ¿Cuándo lo van a hacer ustedes? Nosotros, en enero, probablemente una vez que empiece a regir ya esto, vamos a acuñar monedas con el año 2016 con el nombre sol. En el caso de las monedas que van a cambiar, son solamente las de 1, 2 y 5 nuevos soles. ¿Por qué? Porque son las que figura el nombre de la unidad monetaria. En las monedas fraccionarias, la moneda de céntimos, no figura el nombre, por lo tanto se van a mantener exactamente igual. Pero el diseño, la figura, van a ser las mismas. ¿Cambia solamente la denominación? Van a cambiar solamente la denominación. ¿Y los billetes? En el caso de los billetes, también vamos a tener que hacer cambios en lo que es el nombre de la unidad monetaria para adecuarnos a la norma. Pero vamos a seguir emitiendo billetes expresados en nuevos soles y decirle a la población que los pueda aceptar sin ningún inconveniente. ¿Y por qué si ya tenemos una norma que indica que regresamos a los soles? Porque nosotros, cuando compramos billetes, es un proceso bastante largo. Bueno, van a seguir entrando, o sea, llegando billetes con esa denominación de nuevos soles porque los contratos para su compra ya están. Así es, ya están hechos. Entonces, los nuevos contratos que se hagan, ya van a estar, se va a estipular que en la unidad monetaria figure soles. Es más, tenemos un contrato que en este momento está en una etapa inicial y probablemente, de hecho, lo vamos a comunicar al fabricante para que se vaya modificando el nombre de la unidad monetaria y para cuando lleguen esos billetes ya estén con el término soles. Es porque es posible hacerlo. Los que ya están en proceso de impresión o ya están en nuestras bóvedas, por supuesto que no los podemos modificar. ¿Qué hacen quienes tienen chequeras o quienes tienen libretas de recibos de honorarios u otros documentos, gente previsora, rigurosa, respetable, que compren esos documentos para 10 años? La basura. Mire, no creo, no creo que en la realidad alguien compre documentos para 10 años porque las normas tributarias muchas veces cambian en el corto plazo, en el mediano plazo. Hemos visto que últimamente han ido cambiando los formatos de los recibos por honorarios o de las facturas. Lo más probable es que se compren o se tengan stocks para un año. Lo que va a hacer el Banco Central es dar plazos razonables para que esta transición sea fluida y no haya ningún problema. Hemos coordinado con otras instituciones, por ejemplo, hemos coordinado con la Asociación de Bancos, hemos coordinado con la SUNAT, con la Cámara de Comercio, con la Asociación de Empresas de Microfinanzas, con cajas municipales y rurales, para que este cambio sea lo más fluido posible sin ninguna interrupción, sin ninguna dificultad. Obviamente también van a haber cambios en la parte computarizada, en la parte digital. Por ejemplo, los recibos electrónicos, SUNAT también va a tener que hacer sus cambios para que se adecúen a la norma. En el caso de los cheques que mencionabas, por ejemplo, si el cheque dice nuevos soles al final, bueno, uno no puede seguir emitiendo sin ningún inconveniente y va a seguir teniendo valor. Si el cheque no dice la unidad monetaria y uno la llena a mano, puede poner y debe poner a partir de hoy día soles, que es la unidad monetaria vigente. Cabe señalar que esto es solo un cambio de nombre, no es un cambio de equivalencias como en otras oportunidades hemos tenido. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, del Sol de Oro al Inti y del Inti al Nuevo Sol, donde han habido cambios de equivalencias. Había un Inti Millón. El Inti Millón se utilizó en un periodo de transición como unidad de cuenta para irse adecuando para la parte contable. Pues teníamos que poner... Para que los que nos escuchan y son muy jóvenes, señor Arroyo de la Melena, imaginen pues lo que estaba pasando con la inflación en nuestro país, que solo pasamos a los Intis, que equivalían a mil, más o menos mil veo, a Inti Millón para que se den cuenta de cómo se manejaban los precios en esas épocas. Así es, si uno quería convertir Soles de Oro de esa época a nuevos Soles, tiene que dividir el monto entre mil millones. O sea, entonces lo que pasa hoy en día no es un cambio de equivalencia, sigue siendo uno a uno, es un cambio de nombre, es como que el señor José Luis González va al registro civil y se cambia de nombre y se llama Luis González. Va a seguir siendo la misma persona, probablemente algunas personas lo van a llamar seguro por su otro, por su nombre inicial durante un tiempo hasta que se acostumbren y lo llamen con el nuevo nombre. Y en el caso de la moneda nacional, ya la gente la llama Soles. La gente no emplea el término Nuevo Soles. Nunca la llamaron Nuevo Soles en realidad. Eso es como la avenida Pershing. Muy poco, ¿no? Hace 45 años le quitaron el nombre de ese heroico general norteamericano que nos ayudó con el plebiscito con Chile y la gente le llama Pershing. ¿Quién es otro nombre? Faustino Sánchez Carrió, que es un gran personaje, pero nadie la llama por Faustino. Ningún taxista lo lleva. Si usted pide, yo vengo a Faustino Sánchez Carrió. Y Wilson lo mismo, la avenida Wilson, hasta el alcalde Castañeda habla de los Bypass de 28 de julio en Wilson y no en Garcilaso de la Vega, como se llama. Así muchas veces los usos y costumbres fuerzan a algunas cosas. Y en este caso, pues, la gente al nombre usado por todos nosotros. ¿Cuántas son monedas de conexión con el nombre Sol? Mire, la moneda de colección Riqueza y Orgullo del Perú son 26 monedas. Próximamente vamos a emitir la moneda número 23 este año, ¿correcto? ¿Con el nombre verdadero de hoy? No, con el nombre Nuevo Sol. ¿Por qué? Porque ya están acuñadas de antes de que salga la norma, ¿correcto? Entonces ya la moneda está acuñada y está en bóveda. Quedan tres monedas todavía. Esas tres monedas van a tener el nombre Sol. ¿No? Entonces hay que ceñirnos a la norma y a partir de ahora, pues, hablemos en soles. De acuerdo, muchas gracias. En todo caso, lo que queda claro es que a partir de hoy, la moneda oficial del Perú, por decisión del Congreso de la República, ya no es el nuevo Sol, sino es el Sol. Así es. Su valor monetario es el mismo. Exactamente. Muchas gracias, economista Abraham de la Melena, por explicarnos esto y por darnos tranquilidad sobre que no vayan a ver ahí, tras el cambio de nombre, algunos otros cambios menos favorables. Igual, por ejemplo, perdón, para los contratos. Uno tiene contratos firmados y están expresados en Nuevos Soles, no hay que hacerle ningún cambio, ninguna adenda, lo que está expresado en Nuevos Soles se va a entender como soles. Muchas gracias y que tenga usted un buen día, señora Abraham de la Melena. Muchas gracias. 7 y 16 pausa y retomamos la rotativa del aire de RFP Noticias. La rotativa del aire de RFP Noticias.